Crowdfunding, la nueva era del financiamiento de proyectos. ¿Has oído hablar del crowdfunding, pero no estás seguro de cómo funciona o si es adecuado para tu proyecto? Hoy te explicamos por qué esta innovadora forma de financiamiento está cambiando el juego para emprendedores y creativos. El crowdfunding, o financiamiento colectivo, es una alternativa fascinante a las formas tradicionales de financiamiento. El crowdfunding permite a individuos y empresas recaudar fondos directamente de una comunidad global a través de plataformas en línea. ¿Pero qué hace al crowdfunding tan especial? Primero, la accesibilidad. A diferencia de los bancos o inversores ángeles, el crowdfunding es abierto y democrático. Cualquiera con una idea sólida y una buena campaña puede atraer financiamiento. Luego está la validación del mercado. Al lanzar una campaña de crowdfunding, no solo recaudas fondos, sino que también pruebas tu producto o idea en el mercado real. Obtienes feedback invaluable y construyes una base de seguidores leales desde el inicio. Pero no todo es fácil. Crear una campaña exitosa requiere una estrategia meticulosa, desde la narrativa hasta las recompensas para los patrocinadores. Y aquí es donde entramos nosotros. Crowdfunding no solo es financiamiento, es construir una comunidad alrededor de tu visión. Atrévete a dar el salto y transforma tus ideas en realidad. Sigue nuestras redes sociales para obtener consejos y estrategias para lanzar una campaña de crowdfunding exitosa.